Tel Aviv responde al lanzamiento de cohetes de Hamas. El ejército israelí ha anunciado el inicio de la operación borde protector y ha comenzado a ejecutar ataques aéreos contra la franja de Gaza. Como consecuencia, al menos nueve personas han resultado heridas. Los bombardeos previos al amanecer han ido dirigidos a 30 objetivos, entre los que había hogares. Además, hay 1.500 reservistas preparados para actuar en caso de que las hostilidades continúen incrementándose. Tenemos fuerzas sobre el terreno. Hemos utilizado todos nuestros mecanismos de defensa, la cúpula de hierro y nuestra defensa aérea, para proteger y salvaguardar a los ciudadanos del Estado de Israel. Hoy tenemos a un millón de israelíes bajo el peligro de fuego potencial. Durante la jornada del lunes, al menos 80 proyectiles fueron disparados desde la franja de Gaza para vengar las muertes de seis militantes de Hamas en un ataque aéreo anterior. Al menos un soldado israelí resultó herido. Las fuerzas de seguridad palestinas han dispersado una manifestación de simpatizantes de Hamas en protesta por los ataques aéreos en la ciudad cisjordana de Hebrón. Las muertes de tres jóvenes hebreos y un adolescente palestino están recrudeciendo la tensión entre los dos enemigos irreconciliables.